Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un vídeo más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión les voy a enseñar cómo realizar un truco con una silla para sentir esa sensación de desbloqueado en la espalda. También en México se le conoce como tronarse la espalda, aunque no es el nombre adecuado, pero bueno, sin más que decir, hablemos de Fisio. En vídeos anteriores ya hemos hablado acerca de por qué se producen estos sonidos y es gracias a los gases articulares, ya que en las articulaciones tenemos gases como nitrógeno, como oxígeno y como CO2, que al llevarlos hacia alguna de las paredes de la articulación, estos generan implosión y se produce este sonido tan característico, este chasquido articular. Y lo que vamos a hacer ahorita es una movilización que genera ese sonido para que sientan ese adivio. Es una movilización muy noble que no genera problemas, pero obviamente si tienes artritis, si tienes osteoporosis, si eres mayor de 60, 50 años y tienes algún dolor de espalda, no la realices. Tienes que acudir primero con tu fisioterapeuta para saber que eres apto de realizar cualquier cosa que veas en internet. Esto es un ejercicio muy sencillo que estoy seguro que ya lo han hecho de manera intuitiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar una silla. Ahora, nos vamos a sentar, nos vamos a sentar lo mejor posible, es decir, lo más derecho. Intuyo que ya saben cómo es sentarse derecho después de tantos videos que hemos hecho con ese tipo de ejercicios. Vamos a llevar las manos detrás de la nuca, extendemos lo más que podamos los codos hacia atrás y extendemos la espalda y, si ahí escucharon, se generó la liberación articular. Si queremos que sea un poquito más alto y el respaldo es bajo, simplemente hacemos una posición de sentada más recostado el sacro y bajamos un poquito más la zona dorsal, hacemos lo mismo y extendemos. No a todos les va a generar chasquido articular, no a todos les va a generar un trus. Depende mucho de la posición en que estén las vértebras, depende mucho del estado en el que se encuentre la zona dorsal, depende mucho de la edad, de la movilidad, si hay hiperhipomovilidad, si hay una sensación como de bloqueo articular, si te jorobas mucho, si pasas mucho tiempo sentado, son varios factores, pero normalmente la mayoría de las personas suelen generar un chasquido articular a hacer esta movilización. Este ejercicio se los recomiendo mucho a personas que se tienden a jorobar bastante, ya que al hacer eso estamos haciendo un estiramiento de los pectorales y al hacer una hiperextensión dorsal, también nos ayuda a mantener este estiramiento. Y este ejercicio solo hay que realizarlo una, dos o tres veces. Si no se genera el chasquido articular a la primera, a la segunda o a la tercera, realmente es muy difícil que se genere. Y bueno, se puede generar el chasquido articular que muchas veces en el consultorio me preguntan que a qué se debe, por qué cuando se extienden en la silla se genera ese chasquido y bueno, es por las movilaciones de estos gases que hacen implosión y que da este chasquido articular tan característico. Y con eso vamos a terminar por el video de hoy, amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.